¡Hola chicos! ¡Hola chicos! ¡Hola chicos! ¡Hola de esa! Estamos aquí en Buysimulator 16, capítulo número 62. Venga, vamos a empezar nuestra cosilla. Hoy voy a intentar a... ¡Hostia! Hoy voy a... Va a ser la última vez que intento lo de la misión del número 2, por lo menos grabado. A ver si la puedo hacer fuera de cámara, aunque sea macho, porque esto no es normal. Y después de 50.320 intentos, vamos a ver si... Si puedo... Si puedo hacerla. Voy a llevar el Vítaro, el Mercedes, a ver si tengo un poquito más de suerte con él. De hecho, no sé ni cuántas puertas tiene. Tiene tres, ¿no? Vale. El zoom no es que vaya muy bien. Pero bueno, vamos a cerrar la puerta. De hecho, sí, tengo tres. Vale, pues. Nada, lo de siempre. Encender vehículo. Perfecto. Luces, cámara de acción. Vamos a encender las otras luces, las de fuera. Vamos a poner... El control de velocidad. Venga, vamos a ver qué tal. El freno estaba aquí abajo, ¿no? Venga. Vamos allá. Ya empezamos con tráfico. Esto es mal asunto. Cada vez que hay mucho tráfico, ya sabéis que después voy a tener problemas en el puente. Ya veréis que vamos a tener unos pequeños problemillas. Hostia, si ves qué tal, frena. Venga, vámonos. Y despacito y con buena letra, ¿eh? A ver si nos sacamos de una puta vez las cinco estrellas, tío. A ver si podemos disfrutar de los pechotes y al mismo tiempo, pues hacer las cosas bien. Despacito y con calma. Si tengo que hacer el paso 40 minutos, pues cedo el paso 40 minutos, tío. Que el vídeo en vez de durar 20, dura 3 horas 49 minutos, pues dura 3 horas 49 minutos, tío. Pero a ver si lo saco una vez, macho. Que parece que está agafada esta... Yo no sé si es porque te dan el premio de los 15.000 pavos. No sé. Si te lo hacen a posta lo de los coches, tío, o no. Aunque bueno, da igual. Porque ya sabéis que en cualquier gameplay que haga, siempre tengo problemas. Más con el tráfico o con alguna farola que se atraviesa por ahí. Así que vamos a extremar las... Mira, fijaros cómo es de jodido la IA que no para ni en los pasos de peatones, tío. Bueno, este sí paró, ¿ves? Cuidado con el viejo. Venga, vámonos metiendo poquito a poco. Nada por ahí, nada por aquí. Y venga, desea despacito y con buena letra. Hazme bien las cosas. Vale. Vamos a llegar, o casi estamos llegando, al punto de conflicto. Venga, a ver, despacito. No viene nadie, vamos a pasar. Mira, si os fijáis, no está pasando ningún... Bueno, ahora sí, acaba de pasar uno. Pero de momento no pasa ni Dios. Ya verás. Llegas tú ahí. Y por arte de magia, flum. Aparecen 50.000 coches, tío. ¿Veis? ¿Veis lo que quiero decir? O sea, no venía ni Dios. Y ahora que hay un... Mira, esta ambulancia viene. Vale, yo lo que voy a hacer es irme metiendo. Es que no puede ser, tío. No puede ser. Cada vez... Cada vez hay más coches, tío. Vale, de este lado no me viene nadie. Y de aquí... Vale, venga. Vamos a ir aprovechando. Me cago en la puta que te parió. Me cago en la vieja de mierda aquella. A ver, a ver si puedo pasar. Mira, qué cabrones son, tío. Qué hijos de puta. Vale, tú paras ahí. Espérate que hay peatones allí. Hostia, mira, qué cabrones son, tío. Qué hijos de puta. Venga, ahora es la tuya. Venga, que no hay ni Dios, pero están los peatones. Me cago en la Murphy y en su puta madre. Venga, paso, paso, paso. Buah. Perfecto. Ya hemos pasado el punto conflictivo número uno. Todavía tenemos otro, ¿eh? Y a ver si, tío. De una vez, coño. Hola, buenas tardes, señores. Venga, buenos días. ¡Ey! ¿Pero cómo me cierras la puerta? ¿Pero qué coño? Vale, ahí. Uno regular. Un viaje, ¿no? Me paga con 10 euros. Tío, la madre que lo parió. No me muevas el billetito porque te lo meto por el culo. No me empecéis a calentar. Uno regular, aquí tiene usted. Vale, pues 280. Venga. A ver, pechotes. Y la pechotes no... No me paga de la otra forma. Venga, pues vámonos. Pero al no haberme dejado a nadie ahí, ¿eh? Creo que no. Venga, se va despacito. Aquí hay un peatón esperando. Venga, pasa, pechotes. ¡Ups, masita! Vale, venga, desea. Concentrado. Hoy me levanté de buen humor. Como diciendo, hoy sí lo voy a conseguir. Hoy vamos a sacar las cinco estrellas, como me llamo desea. Si no cojo este juego, lo desinstalo. Me instalo el Fernbus, aunque sea la peor mierda que hay. Pero empiezo con ese, tío. Os lo digo en serio. Venga, desea. Para. Ahí, un momentito. Todo así. Pero, ¿para qué paro si los demás no paran? Venga, vámonos. Que el amarillo lo estoy viendo yo de listillo. ¿Qué se quiere meter? Y así como me hacen a mí... O sea, ¿qué hace yo? En esta vida, tío, hay que ser rencorosos. De mierda. Si no, no llegas a ningún puto lado. Ay, qué rico el café, tío. Cada vez lo hago mejor. El café, me refiero. Vale, pues venga, vamos a parar aquí. Aunque sea 30 kilómetros antes del semáforo. Vamos a ver cómo van mis inquilinos por ahí. Tío, subió más gente de la que hay dentro, realmente. Sí. He checkedo en mi teléfono y la página dice que deberíamos tomar esta una por la más corta. ¡Eh! ¡Viejo! Que no lo vi. Lleva pendiente de que van hablando atrás. Y como no ponen los subtítulos, me quedé así un poco... Un poco patinando, ¿eh? Venga, sea que está en verde. Mete le chicha. Ya sé que no debería de ir por este lado. Y luego me pasa lo que me pasa. Venga, muy despacito con el... A ver si voy a lograr con el Mercedes, tío. Que no me gustan un cojón los autobuses de Mercedes. Que me pica la oreja. Vale, hola, buenas. Señora. Un pensionista... Ahí tiene 5 euros y tengo que darle 8, 60, ¿no? 2, 4, 6, 8. Como que la he cagado, ¿no? Mientras me salga bien, me da igual, tío. Un estudiante semanal... 26 euros, neno. Pues 4 para ti. Pues nada, acabamos de perder pasta. Como observasteis. Uy, cada vez tengo menos gente, tío. ¿Sabes? Para mí que ya... Por eso cambié de bus, tío. Porque la gente me está esperando con el... Con el man. Entonces, no suelen venir a la parada. Y si ven el Mercedes, dicen... Hostia, no es de SEA. Pero mira cómo me los engañé en esta ocasión. Venga, venga. Que pasas tú. Uy, no, de SEA, no. No te aventures, de SEA. Ahora sí, venga. Despacito, de SEA. Despacito. No quiero golpes. No quiero nada. Así que vamos a tratar... Perdón, de hacer las cosas bien. De abrirme bien. Ir despacito. Para no darle a nada. Hostia, tengo aquí... ¡Eh! Tío, mientras antes lo digo. Venga, así. Todo perfecto. Ya me voy a poner aquí. Preparado. ¡Eh! ¿A dónde vas? Salabuenas. Dos veinte... Y me paga con diez, tío. Son siete... El billetito te lo puedes meter por el culo. Puta madre. Vale, me parece que ya no hay nadie más, ¿no? No. Pues venga. ¡Vámonos! Vamos a cerrar puertas. A ver, parece que hay un problema. Tío, ¿qué pro soy ya? Antes de que me avise el juego... Venga, hay un coche ahí que me está esperando. Perfecto. Puertas cerradas. Sí, estoy viendo los tres botones rojos que estén... Las tres luces, perdón, que estén apagadas. Venga, señor de verde. Pase usted. Sois unos hijos de puta. Venga, ese A. Así canta de sonrisita. Cuidado que viene ahí un hijo de puta. Poned los intermitentes. Que aún vuestra puta madre... Bueno, sí los ponen. Lo que pasa es que no puedes salir lento, tío. Porque aunque te venga uno medio follado piensa que no vas a pasar y te mete una hostia. Te mete un fogonazo de estos que te dejan temblando y que te dejan sin carrocería. Vale, venga, vámonos metiendo. Cuidado con el viejo que está cruzando. Hasta luego, ¿eh, señor borrachín? Aquí no hay parada, ¿no? No. Iba a decir... Tío, me está saliendo de puta madre. Pero solo falta que lo diga. Aparte, vosotros con vuestra telequinesis, estáis pensando que se la pegue, que se la pegue, que se la pegue. Y al final, esas energías me vienen. Aunque el vídeo ya esté grabado, me vienen igual, tío. ¿Sabes? Cosas del futuro que ve uno, que siente uno. Venga, venga, ese A. Vete metiendo, vete metiendo. Que viene el de amarillo. No hay peatón. ¡Hostia, este peatón! Cuidado, que no lo vi. Parece que no, pero voy nervioso, ¿eh? Es como si estuviese jugando a Outlast 2, tío. Un juego de estos, la verdad. Estoy bastante nerviosete. Vamos a ver, animal. Si vienes de aquella esquina, ¿no te es más fácil cruzar del otro lado? Y... Bueno, bueno, en fin. O sea, cuatro pasos de peatones en una esquina. No te lo pierdas. Tío, cuidado. Cuidado. Así, despacito. O sea, ahora vamos a entrar aquí, me parece que en la zona centro. Es que esta ruta ya me la sé. De tantas jodidas veces que he intentado pasarla. Desea el acelerador, deseadlo bien. Vale, ¿que va a ser un vídeo aburrido? Sí. Pero si lo hago bien, me lo vais a agradecer. Porque me va a mejorar todo, tío. El humor y todo. Vale, aquí, cuidado. Que es la zona estrecha chunga. Mira, 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 mira cómo se acercan, ¿eh? Hijos de puta. ¿Me caeis como, no sé, tío, una patada en los huevos? Es como si un enano se te colgara de los huevos y se columpiase, tío. Igual. Intermitentes, ¿eh? Vamos a parar aquí. Me vamos a dar la control. Sí, porque aquí como está para abrir la puerta de delante en los Mercedes, pues prefiero dar la control. Y ya está. Uno normal aquí tiene usted, os veis. Ah, semanal, perdón. 33 pavos, me da 35, pues dos. Ala, venga. A chuparla por ahí. Venga, esto fuera. Señora, ¿se puede usted sentar, por favor? O sea, nunca me había pasado esto. ¿Se puede mandar sentarlas o no? Oiga. Oiga. Oiga, ha desaparecido. Oiga, siéntese, por favor. Bueno. Sois testigos, ¿eh? Que le acabo de avisar. A mí que no me toquen los huevos ni me quiten puntos porque va una señora... Eh... De pie. Te vas a meter una hostia. Es que ya no sé qué hacer, tío. Estoy nervioso. Bueno, pero si no se sienta, es problema de ella. Venga, despacito, S.A., despacito. Así está. Tranquilo, S.A., tranquilo. Venga, que a lo mejor nos llevamos los 15.000 pa... Ahí ha sonado algo, pero no me han dado el letrerito ni nada. O sea, que doy por hecho que no me han quitado nada. Venga, despacito, S.A. Oye, ¿por qué no tengo los subtítulos puestos, tío? ¡Hostia, no! Siempre, siempre en el mismo puto sitio. Ya empezó la mala suerte. Ahora sí. Ya verás. Venga, que no vienen coches, tío. No vienen, ¿eh? Sois testigos. No hay ni Dios. Hombre, no creo que por ese golpecillo no me den las cinco estrellas, ¿no? Aparte creo que fueron dos. Por eso no me enfado, porque a lo mejor, ¿sabes? Puedo tener suerte. Tío, esa puta cura. También que lo estaba haciendo, tío. Ah, mira, ya me aparecen los subtítulos. Guay. Mira el blanco, mira el de blanco. Tío, aquí tengo una parada, ¿eh? Ah, no, no, no es parada, ¿no? Me cago en el semáforo. Pues sí, tengo una parada ahí, ¿eh? Voy a ver si me puedo cruzar. No, viene un coche ahí ya, tío. Me cago en la cona. Voy a ver si me deja... Espero que vaya a la derecha. Si no arranco yo antes. Vale, guay. Perfecto. Tío, yo sé que ya me tenéis avisado que en esa curva que me abra un poquito más, tío. Pero es que no... No aprendo, tío. No hay huevos. No hay huevos. A ver, pero... ¡Eh! Deja pasar a las pechotas primero. Hija puta, tío. La gente en esta ciudad... Muchas veces flipo. 360. El billetito... Por el culo te lo metes. O sea, que le di antes dinero de más a la vieja panada. Seguramente. En fin. Venga, vamos allá. Vale, perfecto. Venga, vamos. Despacito, o sea, despacito. ¿Tú qué? ¿Estás esperando ahí a que se te pongan rojo para pasar? ¿Verdad, hija de puta? ¿A dónde vas tú? Tranquilo. Tranquilo. Si me abriese, tío... Antes... Estaba algo. Seguro que lo haría perfecto, tío. Seguro. Pero bueno. Nunca va a haber quien... Quien me la haga que la cague. Hola, pechotes. Hola, pechotes. Por un lado, también deseo esto de que... De joderla, ¿sabes? No sé por qué. Quieto, o sea, quieto. Está frenando un poquillo. Si ves que tal. Ahora que estoy viendo... No hay viajes de anoche, tío. Es un poquito... No hay viajes de anoche, no hay viajes de anoche. Quieto, aquí. A ver si para el capítulo que viene os traigo otra... Otra ruta de estas circulares, tío. Que al final... Al final me molaron. Y sí, se pudo lograr el gameplay perfecto. Este no, por supuesto. Aunque bueno. Los clientes tampoco se quejaron. Así que no creo que haya problema, ¿no? Realmente. Vamos a darle un poquitín pa'lante, si acaso. No mucho, que estos ya los conocemos. Voy a poner el freno. Voy a acabarme el café de una vez. Ya estaba medio frío, ¿eh? Cuidado, cuidado con este. Vale, parada. Parece que era la última, ¿no? O la penúltima. Despacio. Dos pechotes pa' mí solo. Venga, y me pagaréis con billetito, ¿eh? Nada de pagar en efectivo y... Venga, ¿dónde vas? No te decide. No hay manera, tío. Mira, dos pechotes pa' mí solito. Esto me va gustando. Bueno, y si no sale perfecto, al menos, pues oye, llevamos dos pechotes. Es que comparas este juego con el Fernbus, por ejemplo. Y el Fernbus, sí, tiene mejores gráficos, entre comillas. Es más técnico, pero no es tan divertido, tío. No tiene pechotes tan alegres como estos, macho. O sea, vete frenando. Vete frenando. Venga, sí, a una mano. Todo a lo fucking pro. Me acuerdo que cuando... Cuando salió el juego a la venta... Tío, se vieron unos gráficos de... De puta madre y tal. Y decías, bueno. Puede estar guay. Y no me jodas, tío. Luego cuando lo instalas y lo ves, dices... Pero oye, me ha sacado mucha risa, así, mucha diversión. Muchos enfados también al mismo tiempo. Pues... Hostia. Sí, sí, voy, 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 voy. Normal es semanal. Semanal regular, 33. Pues dos euritos para usted. De nada, hambre. Las puertas van abiertas todas, ¿no? Vale, perfecto. Vamos a poner en intermitentes. Intermitentes. Vale, perfectísimo. Mira que iba esperando allí. Podrías haber cruzado, hombre. Después te llevaba yo... Como tal... Tal... Taxi fuera. Mira, esta señora estuvo ahí parada a media hora. Bueno, última parada, venga. Vamos a centrarnos, Desea. Cuidado con este. Vale, tiene el intermitente. No hay problema. Tío, espero que... Lo de los pivotes aquellos no me lo cuenten, tío. Si no... Si no, os lo juro. En cámara... En cámara... Fuera de cámara. Voy a ir pisando huevos, tío. Voy a ir a 20 por hora, os lo juro, ¿eh? Aunque tarde 40 minutos en hacerlo. No había peatones, ¿no? Yo me pregunto. Una vez que dejes todos los pasajeros... Después, cuando vayas hacia... Al garaje... Si tienes accidente... No te lo marcan, ¿no? O sí. Venga, última parada, Desea. Estoy nervioso. Me voy poniendo el intermitente desde ahora. Lo que sí llegamos supera tiempo a todo, ¿eh? O sea, llevaba cuatro personas, tío. Hola, buenas. Tú vienes a por mí, ¿a qué sí? ¿A qué sí? ¿A qué sí? ¿A qué te moló? ¿Te moló? O sea, algo para beber sería genial. ¿Para qué el ojo, también? Este no se agacha, ¿no? No. Bueno, pues venga, vámonos al taller. Digo, al taller, al... Al garaje. Venga, vámonos. ¿Os acordáis que os dije que me molaba, me encantaba mucho? ¡Hostias! Ahora que lo estoy pensando. Como ayer os grabé lo de... Lo del oxígeno... Oxígeno no incluido, el juego. El oxígeno no incluido. Me parece que cambié el Bandicam de 60 a 30 FPS, porque lógicamente en un juego en 2D se me hace una tontería grabarlo a 60 FPS y creo que no lo cambié. Así que este vídeo no sé si saldrá en 60 o en 30. Que bueno, que da igual. Tampoco pasa nada. Por un lado también me tarda menos en renderizar. ¡Hostias! Ah, bueno, era el semáforo. Está bien. Venga, SA. Venga, SA. Atento. Estoy viendo el GPS también al mismo tiempo para no pasarme. Y sabéis que en esta ruta siempre me suele pasar el garaje. Vale, no hay peatones. Quieto, SA. Pues qué putadilla, tío. ¡Qué putadilla! Espero que no me lo tomen, tío, en cuenta. Seguramente en la calificación global sí sacaré las 5. Pero en la de la ruta ya no sé. O al revés, en la de la ruta bien y en la otra no. Pero si tengo penalización por daños. O sea que no sé para qué cojones quiero los 15.000 pavos si total lo voy a pagar de accidente. Venga. ¿Por qué cabrones? A ver, hay un peatón ahí esperando. Bueno, es el semáforo, vale. Vale, y si os acordáis, aquí siempre me solía ir de frente. Pero vale, aquí tengo que ir a la izquierda. Y habrá acabado nuestro suplicio. Tío, el puto letrerito es una mierda. Tengo que ver cómo sacárselo. Los de ayuda y estos, tío. Hostia, venga, aprovecha que... Vale, perfecto. Pues tío, a ver, a ver qué tal sale. Yo ya no tengo... Yo la verdad no tengo esperanza de que... De que me lo den por bueno, tío. Venga, freno a mano. Me pica ahí. Vale, perfecto. Abierto. Vale, para que te... ¿Para que te agachas mucho? Pues nada, con el Mercedes parece que tampoco hubo suerte. Así que vamos a ver qué tal nos ha salido todo. Freno de mano, por favor. Vale, puesto. Luces apagadas. Motor apagado. Vamos allá. Vale, ahí veo cinco estrellas. Hombre, por encima del señor Carlos Capella. Cinco estrellas veo ahí, ¿eh? Conductores han subido de nivel. Venga, sí. Pastuca, pastuca. Que necesito mucha pastuca. Deducible por accidentes. Cuatrocientos setenta y dos. No fue mucho. ¡Sí! Cinco estrellas. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, señor. Ahí está. Consigue una puntuación de cinco estrellas. Vale, ya tengo doscientos y pico mil. Entonces quería ver si me llega ya para comprarme el autobús. O sea, vale, si es en la tienda. Ciento cincuenta mil. Bueno, pues lo puedo comprar. El CNG. El básico. Porque el otro, ¿cuánto cuesta? Doscientos diez. No, todavía no. Entonces estaría bien. Estaría bien porque me quedarían cincuenta y dos mil pavos. Pues lo voy a comprar. Listo que ha listo. Bueno, pues nada, chicos. Espero que os haya gustado. Espero vuestros comentarios. Por fin lo he logrado, tío. Soy un hombre feliz. Soy un hombre contento. Os mando un beso. Para vosotros. Hostia, que os lo merecéis por estar ahí. Y por no darme ánimos, hijos de puta. Que siempre estáis igual. ¡Oh, me partí de risa ese! ¡Oh, oh, oh! Cuando llegue el trabajo. ¡Oh, oh! Tengo un día pesado y me... ¡Oh, oh, oh! Hoy no os vais a reír porque hoy fue un gameplay serio. Como soy yo realmente serio. Nos vemos en el siguiente vídeo. Venga. Chuparla por ahí.